¡Vamos a inaugurar la caminada real de La Higuera por parte de estos muchachos! Celebrando el segundo día de las vías penguarias y los caminos públicos porque sabéis que se instituyó el año pasado y se trata de que a nivel nacional de hecho hoy hay cincuenta y tantas marchas como esta pues recorramos vías pecuarias, recorramos caminos públicos se lo enseñemos a la gente que no los conoce y bueno, y aumentar la conciencia de que esto es público, es una carretera y por tanto que tiene que estar abierto a todo el mundo Máximo es cuando estamos en un parque natural, el Parque Natural Los Alcornocales que esto es una ruta bastante bonita, facilita, se puede venir todo tipo de personas Esta es la cañada real de La Higuera, ha estado cerrada y usurpada por esta finca que es la finca La Atalaya y ponía, esto estaba cerrado, le han obligado a abrirlo y entonces el acuerdo que ha llegado con la Junta que aún no les puede parecer bien o mal, pero el hecho lo que dice la ley es que no se puede interrumpir al final, después de mucha bulla, le han puesto este cartel, que si Juan Carlos se quita pone, Junta Andalucía, vía pecuaria de Cañada de La Higuera y debajo, ponía algo, que yo creo que lo han tapado ayer, hoy ponía, si quiere usted pasar, pulse el botón verde pero en el otro lado, determinamos que es la misma presa de Los Hurones cuando salgamos de la cancela, seguía andando y estamos en lo alto de la presa la finca llega hasta la presa, de Los Hurones pues ahí había un prohibido el paso de propiedad particular por otro lado, la vía pecuaria no está señalizada no está lo que se llama mojonada venga, procedemos a inaugurar la cañada real de La Higuera por parte de la comunidad ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!